Con más de 70 discos y 19 premios Grammy a sus espaldas, el icónico cantante de Salón Tony Bennett murió este viernes a los 96 años. Admirado por nombres como Frank Sinatra, su mentor y amigo, o Lady Gaga, Bennett era un referente musical en Estados Unidos. La causa específica de su muerte no ha sido comunicada, pero se sabe que padecía Alzheimer desde 2016. Murió en su ciudad natal, Nueva York, donde nació el 3 de agosto de 1926.